Ok, ok, lo primero Fernando por favor Ten cuenta porque están llamando a gente amenazándola Y están demandando a mucha gente Así que te lo digo por lo que oí fuera de cámara Así que ten cuidado No, miedo no, pero que No es miedo, pero Ajustate a la verdad Esa es mi opinión, güey Ahora resulta que te van a demandar por opinar eso Ahora yo estoy diciendo que Si yo digo que el boli es un narcotraficante Ahí si hay problema, güey Si yo digo el boli se lo metió a la condesa Ahí si hay problema Pero yo lo que estoy diciendo es que el Torito acaba de decir El Torito acaba de declarar Que pasarse de un partido político a otro Es lo más asqueante que hay Y ha habido una gente Una cantidad de gente que se ha pasado En los últimos dos meses a diferentes partidos políticos Y el que más le hicieron un show Oye lo que te voy a decir Mi hermano, usted dijo que el Torito dijo No, 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 espérate Fernando Usted dijo que el Torito dijo Que el boli es asqueante No, 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 yo no dije eso No, yo no dije eso Ah, ahora se va a achapar Yo no, yo acabo de decir Muy bien, muy bien Así mismo, así mismo Espérate Viene recogida de cable Yo no dije que el Torito le dijo al boli Yo no dije eso Yo no estoy poniendo Yo no estoy poniendo palabras del Torito Yo no estoy poniendo palabras en su boca Yo lo que dije fue El Torito acaba de decir Que pasarse de un partido político a otro Es lo más asqueante que hay en la política Y el último individuo Al que se le hizo toda una farafernalia Que se le recibió con bombos y platillos En un evento multitudinario Un premio soberano le hicieron Fue al boli Ha habido más integrantes de otros partidos Son muchos que se han pasado Y se han rolado a diferentes partidos Y a ninguno Que quizá hasta con mayor fuerza Y mayor peso político que el boli Y no se le ha hecho ese recibimiento Entonces hay que tener mínimo dos dedos de frente Para entender que esa declaración va para él Exacto Tú cuando estés frente al juez Si te demandan Tú le vas a decir exactamente eso Hay que tener dos dedos de frente Porque yo estoy pensando y reflexionando ¿Para quién fue esa declaración? ¿Para quién fue? Pero es que tú no sabes de quién fue Tú no lo sabes Se lo está diciendo Bueno, se lo está diciendo Es una conclusión tuya Tú no lo sabes porque él no lo ha dicho A todos los transfugas que ha habido En estos dos últimos meses En la República Dominicana A todos que ya perdí la cuenta Debe de ser más de 100 Entonces, ¿por qué tú señalas precisamente al boli? ¿Por qué? Porque ha sido el último La tiene con el boli La tiene con el boli No, no, no Yo no tengo nada en contra de él Esto no es personal Yo ni lo conozco No es mi amigo Yo no tengo nada en contra de él Lo que me estoy refiriendo es Que si este personaje Que ha sido el único Oigan bien Ha sido el único Que ha sido recibido Con tal magnitud En un evento multitudinario Por el presidente del partido Robertico Director de Vainas Especiales De la Presidencia Y Carolina Alcaldesa Dirigente Y miembro del PRM Un evento Que yo creo que ni Cuando David Ortiz Fue nombrado En el Salón de la Fama Se le recibió aquí ¿Y que tú crees que envidia Entonces el torito? No sé si sea envidia El torito no Pero lo que sí quiero Que quede claro Que a ningún otro Miembro De cualquier otro político Con mayor peso político Que el boli se le ha hecho Un evento de esa magnitud ¿A quién le va? Es un diputado que ganan ¿Qué diputado? Es diputado el boli Entonces Ahí está la Es un diputado Está la lambonería Por eso es que digo Se pasaron Le rayaron a los lambones Por eso es que digo Que el torito Se lo está diciendo Plenamente a él Y a todos los demás Que se han pasado Porque todos han sido Tras fuga Y no será Tras fuga Es lo más asqueante Y no será Farandulismo del Del torito Al torito Tratando de enganchar Tú sabes que el boli Está muy Muy en boga Ahora mismo Y el torito Tú sabes que la política Desgasta Tú puedes ser La estrella más grande Del mundo Con la mayor cantidad De seguidores Y cuando te meten En política Comienzas a desgastarte Y tal vez enganchándose En la ola del boli Para pegarse El otro Ahorita sale el torito Con un concierto ¿Tú qué sabes? Lo que pasa Que este tipo De personajes Que de alguna manera Están O su naturaleza Es en el espectáculo Boli Espectáculo Sergio Vargas Espectáculo Roberto Ángel Espectáculo Etcétera Etcétera Su naturaleza No es la de ser Representante De gente No es ser Político Que tú seas Popular No te hace Político Y entonces Te quieren hacer A la mala Un político De cartón Un político De cartón Porque lo único Que le interesa Al partido político Al cual Te llevan Y te convencen Con dinero Y con beneficios Materiales Es que esa Esa masa Que te sigue A ti Vaya y vote Vaya y vote Y tengas un curul Por parte de ese partido Para hacer nada En él Sí pero Pero políticamente Sabemos Que tener un curul En la cámara De senadores En la cámara De diputados O en un ministerio Es muy importante Para el partido Político Un voto De un diputado Puede aprobar O declinar una ley Por la oposición Que haya Sin mencionar Que no se te pone Entraba A la hora De hacer un concierto Un espectáculo Cuando tú eres diputado Entre más tengas Mayoría en el congreso Todo lo que pueda Proponer el presidente Que es el presidente Del gobierno en turno Va a ser aprobado Y si es de oposición Saboteado Entonces no importa Que el boli No sepa nada de política No importa que el boli No haya leído El príncipe Ni haya leído La república de Maquiavelo Y no tengan la más remota idea De quién es Artori Eso no importa No importa que no tenga Preparación alguna De lo que tenía que ver Con la ciencia política Lo que importa es Que ese señor Tiene tantos seguidores Tiene una masa cautiva Y que pretenden Pretende el PRM Pretende Paliza Que toda esa masa Que tiene el boli Va a ir como borreguitos A votar Sí, pero es que a mí Me sigue sonando Como a que hay Un poco de maldad En lo que dijo el Torito No sé si será envidia Si será ganaderamente Presonar Él también De engancharse En la ola Por lo que te dije De que el boli Está muy de moda No sé si será Que hay una división Interna en el partido Y uno se fue Por una facción Diferente a la del otro No sé si La verdad que yo No estoy muy seguro De qué será Pero hay veneno En eso Más allá De la sinceridad De que él Le provoque asco Un tránsfuga Me parece Que el momento En el que se dice No es una casualidad Ahí hay veneno Yo no sé si haya veneno O no Yo lo que Lo que sí sé Es que Hay tanta Hay tanta falta De identidad Al partido político Al que tú llegas Por lo que te estoy diciendo Este tipo de personas Que no son políticos Y que se dedican Al entretenimiento Llegan a un partido político Porque la dirigencia De ese partido Se sienta A convencerlos Con cosas materiales O por dinero No es por amor A tu pueblo O sea Yo no te voy a comprar eso A nadie se lo voy a comprar Porque si fuera Por amor al pueblo Tú no necesitas Llegar a la política Para hacer algo Por tu pueblo Por tu comunidad Tú no necesitas Llegar a ser diputado El boli tiene su dinero Y a factura Y tiene su popularidad Puede haber miles De estrategias Que él haga Para poder Ayudar con poquito A tu comunidad A donde tú creciste Donde tú naciste Y ya tú estás haciendo Una labor Más importante Que la del político Sin ser político Y sin mancharte Y sin estar En este tipo De discusiones De que si tú eres Un traidor De que si tú eres Un transfuga De que si tú eres Asqueante Porque estabas En el PLD Y entonces ahí Hablabas mal del PRM Pero ahora Que te convencieron Entonces ahora Hablas mal del PLD Y ahora dices Que el PRM Es lo mejor Que puede pasar Ahora dice el boli Que se prepare Luis Abinader Que se ponga cómodo Porque ya viene Otro cuatro años más Pero antes Cuando estabas En el PLD No decías eso Entonces ya empieza A haber una incongruencia Entonces cuando hay gente Que no está preparada Para eso Le sucede eso Porque no son políticos Son comediantes Y te utilizan Y ellos deben saber El boli debe de saber Que lo utilizan Porque como tienes Una masa cautiva Y que si son muchos seguidores Y que tienes un programa De radio Diario Que te sintoniza Mucha gente Y que estás Todo el tiempo En la palestra Pública De entretenimiento Obviamente que eres Una figura fresca Eres joven Caes bien Tienes gran difusión Etcétera Etcétera Pero entonces Cuando tú tienes Esta falta De preparación Política Para ti no es nada Basté del PLD Al PRM Y entonces Que vengan las críticas ¿Qué me importa? Porque se justifican Con el siguiente Argumento Yo tengo El derecho Como ciudadano De pasarme Al político Al partido político Que yo desee ¿Por qué? Porque aquí ya no me conviene Entonces empiezan A escudar En ese tipo de cosas Y ponen a la lealtad Y ponen a A todos esos valores Que se supone Pero esa es la verdad Es un derecho que él tiene En todo caso Lo que deberían cuestionar Serían los Los votantes O sea que ¿Qué te ofrece Un determinado Individuo ¿Verdad? Un ciudadano Para que tú lo conviertas En tu representante ¿Qué él te ofrece Para eso? ¿Qué garantía Te puede dar él De que se va A De que él va realmente A representar Tus intereses Un farandulero Sea el artista Del tipo que sea En este caso Los dos principales De este tema Son un Un cantante Y un comediante Entre comillas Comediante Porque yo tampoco Le he encontrado La gracia nunca Pero un comediante Y un cantante Ok ¿Qué ofrece Un cantante ¿Qué ofrece Un comediante Que pueda garantizarme A mí Que va a defender Adecuadamente Mis intereses En el Congreso ¿Qué sabe De leyes Que sabe De protocolo Que sabe De todo En sentido general De política exterior De todo De economía Para poder ir A defender Mis intereses Al final de cuentas Ese tipo De diputados Votan Por lo que le dicen Que hay que votar Es decir Vota así En esta ley No en esta que viene Vota no Y ellos no tienen ni idea Por eso es que se aprueban Tantas leyes En primera lectura Sin leerlo Hasta se han aprobado Sin la presencia De la gente Aparece el voto Aparece el voto Mágico Por ahí No estaba el diputado Tal Y apareció el voto Ahí Y aparece el voto Porque le llamó Por teléfono Al que estaba al lado Del curu Mira Púchame Púchame ahí En el verde Para que No saben Lo que están haciendo Realmente no representan A nadie Más que al partido A los intereses del partido Sí Porque lo llaman Y le dicen Mira esto es que sí Que tú tienes que votar Y ellos van Y la culpa será siempre De esa gente ignorante Que está allá De esa gente Que no tiene ni la más remota idea De lo importante Que es participar En el debate político La culpa es de esa gente Que está allá Que no tiene conciencia De que todas las decisiones Que se deben de tomar En sociedad Es una responsabilidad tuya Que es una obligación De participar en el debate Ya decían los griegos ¿No? O la palabra imbécil Viene de eso Del que no participa En el debate Después no tienes Autoridad moral Para exigir Ahora bien El boli se va Para el PRM ¿Para qué? Ofreciéndole ¿Qué cargo Se le tiene guardado ahí? Pero si llegara a repetir Como diputado Porque tiene que hacer Por la misma circunscripción De la que él era Del PLD Digo Si sigue viviendo ahí Sí, claro Si sigue viviendo ahí Póngase a pensar ustedes ¿Qué hizo ese diputado Por esa comunidad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Para que entonces ustedes Tengan el poder Y lo castiguen Porque si algo tienen ustedes Como ciudadanos Es algo muy poderoso Y es su voto Aunque sea cada cuatro años Pero es una arma Muy poderosa Y deben de saberla utilizar No funcionó ese diputado No hace lo que debe de hacer No esto Pues entonces Lo mejor que puede Castigarlo No votando por él Y entonces Se le cae todo el teatrito Al PRM Porque se supone ¿Verdad? Que viene para tener Ese curul Pero si no votan Porque ya la gente Está teniendo conciencia Entonces van a empezar A tener Ese derecho Y esa autoridad moral Para poder empezar A exigirle A sus representantes Que vean por los intereses Ya quisiera yo Que la gente comenzara A participar en política Y en el debate Hay que buscar No sabe la cantidad De personas Que ni siquiera Se levantan Para ir a votar No, eso no sirve de nada Pero sin embargo Si tú no votas Es un voto Que no existe Por lo tanto No hay forma De tú influir en nada El voto no se cuenta No se cuentan los votos Las abstenciones No tienen efecto Cuando la gente No se para a votar Por la apatía Por lo que siempre se dice Ay, para qué yo voy a votar Si ganan los mismos Para qué yo voy a perder Pero hay que ganar los mismos Porque no vas a votar Exactamente Esa es la razón Si no vas a votar Siempre van a ganar los mismos Si nosotros No hacemos nada Desde esta plataforma Para poder incentivar A que la gente allá afuera La gente dominicana El populacho dominicano Empiece a tener conciencia De que su voto Es un arma muy poderosa Yo termino cogiendo toda la cuerda Vamos a estar así Y sus hijos De sus hijos De sus hijos Van a seguir sufriendo Todo este Miseria de sistema político En el que está La República Dominicana Así que Tengan conciencia Prepárense Estudien Y vean Y no voten por cualquiera Porque sea de un partido Porque sea famoso Porque canta bonito Porque es gracioso Nos sirven por el pica pollo Nos sirven por el romo Tengan conciencia Que eso vale más Señores Somos La Quinta Pata Delio Medina José Maracayo Fernando González Recuerden compartir el contenido Escribir Comentar Dislike Lo que ustedes quieran Y como dice Nuestro compañero Edwin Cruz Y todo eso